Música Vete al diablo con sus traiciones, porque a mi nadie me toma el pelo Eres sabido, Rodrigo, pero conmigo chocaste Choguito Yo conozco, cual es tu debilidad, o no sabias? Música Vete al diablo con sus traiciones, vete al carajo con sus traiciones A mi no me tomes el velo, acaso no me sacas la vuelta tú A mi no me tomes el velo, acaso no me sacas la vuelta tú Eres sabido, un gran mañoso, eres un fugazos de amor Conmigo chocaste Cholito, yo conozco, cual es tu debilidad Conmigo chocaste Cholito, yo conozco, cual es tu debilidad Música Vete al diablo con sus traiciones, vete al carajo con sus traiciones A mi no me tomes el velo, acaso no me sacas la vuelta tú A mi no me tomes el velo, acaso no me sacas la vuelta tú Eres sabido, un gran mañoso, eres un fugazos de amor Conmigo chocaste Cholito, yo conozco, cual es tu debilidad Conmigo tú, bienes Cholito, yo conozco, cual es tu debilidad Vamos por el Centro Social Deportivo Santa Bárbara de Orgolcuna Guillermo, Walter, Johnny Beto y Gerardo Castillo Por donde vayas, pórtate bien, ya no cometas tanto error De lo contrario siempre dirán, vete al carajo y no jodas más Por donde vayas, pórtate bien, ya no cometas tanto error De lo contrario siempre dirán, vete al carajo y no jodas más ¡Pórtate bien Cholito de la canteria, vas a quedar como trato viejo! Cholito de la canteria, vas a quedar como trato viejo! Cholito de la canteria, vas a quedar como trato viejo! Cholito de la canteria, vas a quedar como trato viejo!